Soy valor, que creaste, que me formaste, Señor. Soy nada, sin tu gracia, y sin el poder de tu amor. Nada puedo ocultar, lo conoces tú, toma mi vida, quedó útil ser odiós. Soy valor, mas quiero ser usado por ti. Oh Dios, permite que tu unción recaga en mi corazón. Y que tu poder opere en mi vida. Tu presencia, ha llenado todo mi ser de ti. Quiero ser útil, toma mi vida, pone unción en mi. Soy valor, soy Señor. Señor, úsame conforme a ti. Y que puedas ver tu gloria en mi. Soy valor, mas quiero ser usado por ti. Oh Dios, permite que tu unción recaga en mi corazón. Que tu poder opere en mi vida. ¡Gracias!